¡Gracias por ver el video! Para hablar sobre la crisis de la civilización. Queremos abrir la mirada para no centrarnos solo en la mirada a la crisis ecológica, sino entender de forma más amplia cuáles son las diferentes dimensiones que tiene la crisis actual. La pandemia que estamos viviendo ha demostrado que estamos en una crisis que no es solo ecológica o social, sino que es una crisis que es sanitaria, que es de cuidados, que es también una crisis democrática, como están mostrando el creciente autoritarismo y militarización. Es una crisis de derechos humanos, como demuestra la idea esta de la necropolítica que se va extendiendo en el seno del sistema capitalista. Y hoy, en este segundo panel, vamos a tener a tres ponentes que nos van a profundizar en esta mirada a las diferentes dimensiones de la crisis. Vamos a tener en primer lugar a Maya Pérez de Orozco, que va a ofrecer la mirada ecofeminista para poder plantear una alternativa a esta crisis civilizatoria desde el horizonte de un proyecto colectivo que posibilite la vida en común, sin evitar los conflictos, pero planteando también propuestas que hablen desde y sobre la vida. Luego, en segundo lugar, contaremos con Yanaina Estronza, que ella es brasileña, forma parte del MST, y nos va a hablar desde esta perspectiva norte-sur, en defensa de la justicia climática, para plantear también un análisis de este sistema capitalista que genera hambre, frío, enfermedades, y en general una deshumanización de la vida, y entonces planteará algunas ideas en el horizonte de sembrar otra civilización. Y finalmente contaremos con Damien Thompson, que desde la perspectiva de la Unión Europea va a hablar un poco más de la falta de capacidad política para estar a la altura del reto no solo climático, sino también civilizatorio que enfrentamos. Y por último, en este panel tenía que participar Nick Buckstone, que trabaja desde la mirada e investigación al poder corporativo y a la militarización. Él va a intervenir desde Estados Unidos, entonces se va a tener que conectar a la tarde, pero bueno, su mirada va a complementar un poco las aportaciones que van a hacer los primeros tres ponentes esta mañana. Para no alargarme más, voy a presentar a la primera ponente, que es Amaya Pérez Orozco. Ella es investigadora y formadora en temas de economía y feminismo, forma parte de la colectiva XXK Feminismos, Pensamiento y Acción, participa activamente en los movimientos sociales y ella trabaja haciendo una crítica sistémica a la economía, desde el feminismo, pero en conexión también con otras miradas críticas, como puede ser el pensamiento decolonial, el decrecimiento, el ecologismo social o el marxismo. Sin más dilación, le doy la palabra a Amaya. Bienvenida. Este ricasco, Yulia, Eta, Eguno, Gustio y… Muchas gracias, Yulia… Entiendo que mientras uno reciba noticias contrarias, todos se escucha bien, ¿no? Bueno, pues encantada de estar aquí, continuando con la reflexión que ya se ha iniciado en la mesa anterior y yo querría seguir en la misma línea, tal como comentaba Yulia, ¿no? Si las tres personas, Alicia, Unai y Joseba, que nos han hablado antes, nos han dejado claro cómo el cambio climático es solo la punta del iceberg de un proceso mucho más profundo de colapso ecológico, también nos han dejado claro que este colapso ecológico no se puede enfrentar con meras soluciones tecnológicas, por decirlo de alguna manera, porque está profundamente imbricado en procesos más amplios que tienen que ver con crisis multidimensional, como estaba comentando Yulia, crisis de las estructuras socioeconómicas, las estructuras socioeconómicas entendiendo portales no tanto las mercantiles, sino las que permiten reproducir los procesos vitales, crisis también de las estructuras políticas, crisis incluso de nuestras propias estructuras éticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos han empezado ya a hablar de crisis multidimensional, de lo que llegamos a denominar una crisis del propio modelo civilizatorio. Y en esta línea es por donde yo querría continuar mi intervención, como dice Yulia, desde una mirada particular que intenta ponerse en diálogo, y luego volveré al final un poquito sobre ello, con otras formas de mirar el mundo, con otras miradas sobre el mundo. Entonces, efectivamente, desde la convicción profunda de que el colapso ecológico que estamos inevitablemente enfrentando está en íntima conexión con el colapso de todo un modelo civilizatorio, de ese modelo de la modernidad capitalista, colonialista, heteropatriarcal, que lleva al menos 500 años desplegándose desde la conquista de Abiyayala, y que es el colapso de lo que a veces denominamos, de una manera un poco irónica y por resumir, esta cosa escandalosa, esta cosa que es capitalista, que es ecocida, que es neocolonialista, que es racista, etc. Entonces, la crisis de esta cosa escandalosa que tiene a su vez un sujeto privilegiado, que es el que llamamos a veces el BBVA, el blanco burgués varón asfaltado hetero. Entonces, es todo este entramado profundo lo que está en crisis, y yo diría que está provocando actualmente una sensación generalizada que podríamos debatir cómo caracterizar, pero en última instancia como al menos despiste y malestar. Hablaba Joseba de angustia emocional, creo que decía. Entonces, en esa línea donde están sucediendo cosas raras, como que de repente no sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de libertad, de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad colectiva individual, de dónde poner los límites de la obediencia, de dónde empezar o dónde terminar la rebeldía. Están sucediendo también alianzas políticas extrañas, o nos encontramos de repente defendiendo cosas con gente que no nos habríamos imaginado. Entonces, están sucediendo cosas raras que nos tienen, yo diría, despistadas, despistadas, que nos tienen en una profunda sensación de desánimo y de malestar, y que en última instancia de lo que nos hablan es de que el colapso era esto. El colapso no era una película yankee en la cual de repente venía una tormenta perfecta que destruía el 80% del planeta, sino que el colapso son cosas como el COVID, como este despiste a la hora de enfrentarlo, etc. Entonces, en este momento yo diría que lo que estamos viendo es al menos dos grandes problemas. Uno, una falta de referentes sólidos para nombrar lo que nos sucede, y una falta también de referentes de horizonte político. Carecemos de referentes para entender qué nos sucede y carecemos también de un horizonte de transformación. Esto era el colapso y esta es la doble labor urgente que yo creo que tenemos desde distintos lugares. Tenemos que tener capacidad para nombrar el malestar que está ahí y para nombrarlo y encaminarlo hacia un posible futuro mejor, más que hacia el abismo. Entonces, tenemos que, de alguna manera, lograr transmitir la idea de que un fin del mundo distinto, otro fin del mundo es posible. Es decir, que este mundo se está acabando, pero otro fin del mundo sí es posible. Y tenemos que debatir entre todas por qué vías podemos acercarnos a ese otro fin del mundo, por qué vías podemos hacer esa transición ecosocial de la que se ha comenzado a hablar en el primer panel. Y en estas dos líneas yo querría centrar mi intervención. Primero, esa cuestión de nombrar el malestar desde un referente emancipatorio para poder imaginar ese otro fin del mundo distinto posible. Y en segundo lugar, empezar a lanzar planteamientos de por dónde podríamos encaminarnos hacia esa transición ecosocial en términos emancipatorios, en términos de lograr poner la vida colectiva, el cuidado de la vida colectiva en el centro. Entonces, en primer lugar, para nombrar el malestar, ¿qué relatos tenemos? ¿Cuáles son los relatos que nos proporciona, digamos, el sistema hegemónico? Entonces, creo que todavía enfrentamos los rescoldos de lo que las compañeras latinoamericanas llamaron ya hace tiempo el neoliberalismo de colores, que nos prometía que podíamos combinar esta economía de mercado capitalista profundamente dependiente de energía abundante y barata, entre otras cosas, pero también profundamente construida sobre nociones de meritocracia, etc., sobre esa propiedad privada de los medios de reproducción de la vida, etc., nos prometían que podíamos combinar este modelo socioeconómico con derechos sociales, con derechos civiles, con derechos políticos, y ahora nos empiezan a prometer que lo podemos combinar con ese hacer las paces con la biosfera, ¿no? Bajo distintos relatos. Antes se han nombrado el ecomodernismo, la economía circular, la tecnofantasía. Entonces, hay distintos relatos que nos siguen jugando a la seducción. Es posible seguir adelante con los sueños de éxito individual de cada país, de cada persona, en el marco de lo existente con pequeñas transformaciones. Pues bien, este relato se nos está haciendo añicos, se nos está haciendo añicos en términos socioeconómicos. Decimos a veces que el sueño del desarrollo se nos ha roto. Lo que vivimos ahora no es la posibilidad de alcanzar esos sueños de éxito individualizados con los que pretendían seducirnos, sino que comenzamos a vivir la precariedad en la vida como el nuevo régimen vital para las mayorías sociales. Entonces, empezamos, vivimos realmente un proceso de cercamiento global de las condiciones de vida, donde el poder, los recursos están cada vez más concentrados y cada vez somos más los territorios del planeta, los segmentos socioeconómicos que nos quedamos fuera. Como diría Alicia, lo de no en mi patio y cada vez es más en nuestro patio. Cada vez más aquello que no querríamos ni ver nos sucede al lado si no es en nuestra propia casa. Entonces, el sueño del desarrollo se ha hecho añicos, esta promesa seductora del si cabemos se nos ha roto y lo que vamos viendo es que no cabemos, que en este modelo no cabemos todos, mucho menos todas y todes. Lo que pasa es que el relato hegemónico empieza a mutar y nos aparece otro relato que es el construido desde posiciones más claramente neoautoritarias, neofascistas, el relato de los hombres fuertes, le hace un Trump, le hace un Bolsonaro, que lo que nos transmiten es que no cabemos, que no se engañen, que no se intenten seducir este neoliberalismo de colores porque no cabemos. El problema es que hay gente que sobra. Entonces, si no cabemos, lo que vamos a hacer es expulsar a quien sobra y dejar dentro solo a los míos y los míos, además, bien ordenados por jerarquía racial, por jerarquía de clase social, bien ordenados en términos también heteronormativos. Entonces, es un proyecto que juega directamente a la expulsión y a la violencia explícita. Pero está nombrando una realidad, está nombrando ese no cabemos. Y en última instancia, por eso mismo, lo que podemos esperar es una síntesis violenta de esos dos relatos hegemónicos. Una síntesis violenta que, entre otras cosas, implique ecofascismos ambientales también. Entonces, una síntesis violenta donde la violencia expresa del discurso de los hombres fuertes está desvelando la violencia implícita del otro discurso. Dicho de otra forma, que el muro de Trump con México no es distinto a esa fortaleza llamada Europa. Que el ataque sistémico y directo a los derechos sexuales y reproductivos no es tan distinto al garantizar que haya un ejército de trabajadoras de cuidados invisibilizadas y sin derechos que están sosteniendo el conjunto de nuestra estructura socioeconómica. Entonces, la primera labor que tenemos entre manos es nombrar este malestar y evitar que se capture desde estos discursos neofascistas. Tenemos que nombrarlo desde un territorio emancipador. Tenemos, como diría Silvia Gil, una compañera, tenemos que construir lo común como punto de partida y lo común como punto de llegada. Entonces, lo común como punto de partida pasa por reconocer que efectivamente tenemos un problema profundo con este sistema civilizatorio que está en crisis multidimensional, que está en colapso ecológico y que está en crisis sistémica. Desde los feminismos lo que planteamos es que podemos entender este problema profundo, todo este problema común que tenemos como un conflicto estructural irresoluble entre los procesos de acumulación de capital en torno a los cuales se articula todo este proyecto civilizatorio que es el que está rompiéndose ahora mismo y los procesos, decimos, de sostenimiento de la vida. Los procesos de sostenimiento de la vida del planeta, pero también los procesos de sostenimiento de la vida colectiva. Es decir, que el problema que tenemos que nombrar, ese que nos expulsa a todas, a todos, a todes, es ese conflicto capital-vida y este es el problema común que tenemos que enfrentar. Pero al mismo tiempo no podemos solamente nombrarlo, digamos, de la nada, sino que tenemos que construirlo como problema común abordando también las profundas desigualdades que nos atraviesan en el marco de este sistema. Dicho de otra manera, que el ataque a la vida es radicalmente desigual según donde estemos situados a cada persona, según qué lejanía tengamos a ese vértice, a ese centro del poder que es el BBVA que decía antes. Entonces, este sistema nos abre márgenes para el ejercicio relativo del privilegio, este sistema nos permite exigir servidumbre a quienes están peores que nosotros. Se hablaba antes de justicia ambiental, porque está de una manera profundamente injusta repartida también ese propio ataque a la vida del planeta. En última instancia, desde aquí lo que planteamos es que para poder construir un relato donde, si no cabemos, construyamos un mundo donde sí quepamos todas las personas en nuestra diversidad, para poder construir un sistema socioeconómico donde la sostenibilidad de la vida colectiva sea el eje gravitatorio, donde todas las vidas importen en su diversidad y en el marco de un planeta vivo, tenemos que hacerlo en dos vías. Primero, en ruptura directa con el sistema que tenemos hoy, construido en ese conflicto intrínseco y resoluble con la vida. Y en segundo lugar, abordando también las desigualdades que nos atraviesan, haciéndonos cargo de ese margen para ejercer el privilegio que nos abre, haciéndonos cargo, Unai hablaba antes de responsabilidades compartidas, podríamos hablar de responsabilidades asimétricas. Entonces, haciéndonos cargo de la responsabilidad asimétrica que tenemos en la propia reconstrucción permanente de este propio sistema. Y desde ahí es de donde tenemos que construir una propuesta de futuro que pasa en línea directa de ruptura con el modelo que tenemos hoy y por eso podríamos nombrarlo como decrecimiento, decrecimiento en un sentido metabólico claramente, pero decrecimiento también en el sentido de que hay que romper con esa lógica del crecimiento, entre comillas, que es la acumulación de capital de una riqueza ficticia a costa de la destrucción de la vida colectiva. Entonces, lo podemos nombrar como decrecimiento, pero lo relevante no es tanto el nombre sino el contenido, es entender que tiene que ser en conflicto, que por eso no nos van a caber perspectivas o planteamientos del Green New Deal que busquen la paz social, sino que lo que nos caben son aquellas perspectivas que son capaces, tienen la valentía de ver los conflictos, insisto, que tenemos. Entonces, en línea directa de ruptura, pero al mismo tiempo, asumiendo que hoy por hoy somos parte de este sistema. Dicho de otra manera, que si este sistema se malsalva parcial y coyunturalmente, porque en última instancia va a caer, si se va malsalvando es a costa de profundizar ese proceso de destrucción de la vida. Pero si a día de hoy se rompe por completo el sistema, dado que no hemos construido aún espacios emancipados del sistema y del poder corporativo, nuestras vidas también van a caer ahí arrastradas. Y por eso lo que necesitamos son planteamientos, que se lleva toda la mañana ya diciendo, no digo nada nuevo, de transición. De transición en el doble sentido, de que sean capaces de abordar las urgencias de manera que sienten las bases de un cambio sistémico y no que profundicen en las grietas del propio sistema. Y de transición también en el sentido de que sean capaces de combinar lo mejor de lo que hay, de las herramientas que tenemos hoy en el marco del propio sistema. Combinar también lo que hay en las periferias del sistema y combinarlo finalmente con lo que ni siquiera hay a día de hoy. Es decir, tener capacidad creativa, tener inteligencia colectiva para poder combinar, insisto, lo que hay propio del sistema, lo que hay en sus periferias y lo que no existe para poder avanzar hacia dónde. Y en este hacia dónde yo querría plantear tres, al menos tres grandes líneas de transición que podrían permitirnos ir construyendo ese horizonte, ese otro fin del mundo posible. En primer lugar, la redistribución. En segundo lugar, la desmercantilización y colectivización de la satisfacción de necesidades vitales. Y en tercer lugar, la relocalización o arraigo territorial de los procesos socioeconómicos. Y voy rápida por las tres. En primer lugar, tenemos que hacer una apuesta profunda por dejar, por emanciparnos de una vez de esa quimera, de ese sueño loco del crecimiento y hacer una apuesta por la redistribución radical, profunda y multidimensional, que implica una redistribución de la renta, profundizando esa idea de la justicia verde de la que hablaba una y antes. Pero más allá de la renta, una redistribución de la riqueza, pero de la riqueza de verdad, renombrando a que llamamos riqueza y diciendo que riqueza es lo que permite sostener la vida. Aquí, por ejemplo, un elemento que podríamos poner en primera línea de frente es la redistribución de la tierra. Y para redistribuir necesitamos también cuestionar los mecanismos, las estructuras profundas que a día de hoy permiten concentrar. Entre ellas, poner en cuestión el dinero capitalista. Tenemos que cuestionar el euro y, entre ellas, la propiedad privada. Tenemos que retomar una lucha fuerte contra la propiedad privada. Entonces, hay que redistribuir riqueza, pero hay que redistribuir también trabajos. Hay que redistribuir el trabajo que se paga. Hacer una apuesta profunda por una reducción radical de la jornada laboral. Pero también hay que redistribuir los trabajos de fuera del mercado. De hecho, es desde fuera del mercado desde donde deberíamos abordar la apuesta por la reducción de la jornada. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda para ir al mercado si redistribuimos todo el resto de cosas que hay que hacer en la vida para salir adelante? Y esta redistribución de tiempos de vida, en última instancia, no es solo una exigencia al sistema, sino que es un cambio en los modos de vida propios. Porque tenemos modos de vida profundamente basados en el consumo de tiempo de vida ajeno. Los hombres, la masculinidad hegemónica, se construye sobre el consumo de tiempo de vida de las mujeres, los modos de vida de las clases medias y altas, sobre el consumo de tiempo de vida de las clases populares. Entonces, tenemos que cuestionarnos nuestros modos de vida en esa redistribución de los trabajos, asumiendo, entre otras cosas, no solo que tengamos que pelearnos porque no queramos entrar en la pelea de que la mina que extrae los materiales raros necesarios para los aparatos electrónicos que usamos esté en otro sitio, sino que tenemos que salir también de la competencia de ser la mano de obra del mundo que diseña el software en vez de la mano de obra del mundo que pica en la mina. Entonces, tenemos que salir de esa pelea por deshacernos de los peores trabajos para redistribuir los trabajos esenciales y socialmente necesarios en otras claves emancipadoras. Y finalmente necesitamos redistribuir también derechos. Por poner un ejemplo, en primera línea de nuestras exigencias a día de hoy debería estar un proceso de regularización incondicional y extraordinaria de toda la población migrada y refugiada. Redistribuir tiempos, trabajo, riqueza y derechos es una clave fundamental para poder decidir por qué pistas vamos caminando. En segundo lugar, decía, desmercantilizar y colectivizar la resolución de las necesidades vitales. Que la vida deje de ser nicho de negocio privado, pero al mismo tiempo que deje de ser nicho de negocio privado y que... Perdona un momento, María. Sí, Julia. Tres minutos, ¿vale? Perdona por haberte interrumpido. Muy bien. Claro. Que deje de ser nicho de negocio privado, pero que deje de ser también responsabilidad metida en las casas y puestas en manos de las mujeres en esa base invisibilizada del iceberg de la que solemos hablar, como esos trabajos que ni vemos ni siquiera consideramos trabajo. Una apuesta por lo público comunitario que exceda la ruptura actual entre instituciones capturadas por el poder corporativo, empresas cada vez más concentradas y hogares heteropatriarcales. Empezar a imaginar otras formas de organización socioeconómica de lo público común de donde tenemos que tirar de lo mejor del estado del bienestar, pero para desbordarlo, y de las periferias del modelo económico vigente, economías populares, campesinas, economía social transformadora, para ir virtualmente sacando todo del marco, del nicho de negocio, pero empezando por sectores esenciales, hablar de publicar la sanidad, la atención a la dependencia, hablar de publicar los big data, de publicar el transporte, la energía. En tercer lugar, y voy rápida, redistribución, desmercantilización y colectivización y una relocalización en el territorio. Frente a un movimiento de cada vez más grande, más complejo y más lejos, tenemos que apostar por circuitos socioeconómicos apegados al territorio, más simplificados y más cercanos, por un triple motivo, por supuesto por sostenibilidad ambiental, pero también por capacidad de control democrático, soberano, por un planteamiento de soberanía y por un planteamiento también de poder construir corresponsabilidad, sentimiento de pertenencia, por decirlo de alguna manera, porque si lo que yo hago tiene consecuencias que desconozco y muy lejanas, nunca me voy a sentir responsable realmente de lo que estoy haciendo. Entonces, para poder construir responsabilidad compartida, acercar al territorio. Y por último, esto que estaba planteando, tres cuestiones sobre ello. En primer lugar, bajo ese criterio de decrecimiento metabólico en clave de justicia ambiental, que es eje vertebrador de todas las jornadas, por eso yo no me he metido más en ello. En segundo lugar, esto que planteamos implica un reajuste de la matriz productiva, un cambio de sectores, sectores que tienen que aumentar su peso, como el primario, por ejemplo, y sectores que tienen que perderlo o que modificarse profundamente como funcionan, como el industrial. Entonces, es un cambio, un profundo reajuste estructural, efectivamente. Y en tercer lugar, que esto que planteamos es un proceso sumamente complejo. Hablaba Unay de un punto de vista extenso. Entonces, esto, como es tan complejo, necesita un diálogo de verdad horizontal entre múltiples miradas donde nadie tenemos el todo de la verdad. Eso es clave. Y un diálogo es más que un turno de palabras. Es un de verdad proceso de contagio. Y en este proceso de contagio, de poder compartir puntos de vista y modificar el propio, creo que quienes habitamos las zonas de acumulación del planeta tenemos una responsabilidad fundamental en intentar descentrarnos y mirarnos más de fuera, en línea con lo que se planteaba antes de aprender, por ejemplo, de lo que está sucediendo en México. Termino aquí. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Amaya. Muchísimas gracias. Justamente ahora, la segunda ponente que tenemos es Yanaina Estronzake, que va a darnos esta mirada más desde el sur, para poder plantear estos diálogos a los que nos estaba emplazando Amaya. Yanaina Estronzake se presenta así. Ella dice, empecé a trabajar a los seis años recogiendo material reciclado en invierno y cosechando algodón en verano. Con su familia participó en la fundación del Movimiento Sin Tierra de Brasil en 1984. Y después de nueve años de lucha consiguieron conquistar su tierra y fundar una cooperativa. Ella desde entonces es integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil y hoy nos viene a hablar desde su experiencia de cómo seguir avanzando en estas transiciones ecofeministas hacia otro horizonte civilizatorio. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Yanaina. Muchas gracias a vosotras. Gracias, Julia, por la introducción. Enhorabuena a las organizaciones que han planteado y están llevando a cabo estas jornadas son unos debates sumamente urgentes a hacer. No podemos esperar más para abordar estos temas en esa amplitud y en esa profundidad que requieren. Un gusto, Amaya Orozco, volver a reencontrarte y escucharte. Y yo voy a hablar lo mismo que Amaya en otra perspectiva, en otras palabras. Igual espero poder cerrar un poco con lo que estamos llevando a cabo en el Movimiento Sin Tierra, en el MST, ante ese momento de crisis generalizada, de colapso generalizado y crisis civilizatoria. El Movimiento Sin Tierra, el MST, ha sido fundado en 84. Y hoy día somos unos 3 millones de personas, más o menos, y luchamos desde el 84 por tierra, por reforma agraria y por transformación social. y para ello pues hacemos marchas, campamentos, ocupaciones, denuncias de todo tipo, pero el fundamento es poner en cuestión la propiedad privada de la tierra y la democracia en el acceso a los medios de producción. Con el tiempo, dentro del movimiento, con la madurez, fueran brotando y naciendo formas para afrontar estas jerarquías, estas opresiones, estas explotaciones interseccionalizadas en el sistema capitalista. ¿Cómo hacemos frente al heteropatriarcado? A las opresiones varias, a toda la gente. ¿Cómo deshacemos las jerarquías? Y entonces, dentro del movimiento, hemos puesto en práctica una serie de mecanismos y, en alguna manera, eso fue funcionando, pero luego volveremos a ese tema. Quiero retomar aquí una palabra que dijo Amaya cuando empezó a hablar, que es que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la libertad, por ejemplo? Esta falta de referentes, las consignas que nos han tomado y ahora que viene muchas veces la extrema derecha o neofascistas con palabras que siempre fueron nuestras, ¿no? Aunque la libertad ha venido con muchos matices. Pero, queremos plantear un desafío que tenemos puesto. si queremos ser gente, ser gente de verdad, que es que cómo transitamos, y aquí vamos bien alineados por lo visto en toda la mañana, cómo transitamos del reino de la necesidad hacia el reino de la libertad. Luego vamos a ver si organizamos y compilamos esa idea a lo largo de estos minutos, ¿no? El modo capitalista de producción va haciendo agua porque sus contradicciones van agudizándose, ¿no? El modo capitalista de producción depende de un crecimiento constante y para ello esa expansión constante, ¿no? Esa expansión que se traduce en una reificación y en una mercadorización de todo, ¿no? Cuando llega al límite la expansión geográfica, empieza a haber una conversión de toda mercancía, el aire, el agua, las semillas, los sentimientos, las personas que son uno de los pilares, ¿no? Como mercancías en el capitalismo, la comida, todo lo que fueran bienes comunes y ahí la naturaleza como todo se van tornando una mercancía. y cuanto más básica es la necesidad humana de algo como la alimentación, por ejemplo, o el agua o la salud, más beneficiosa es esa mercancía. La alimentación, la salud, por ejemplo, rinden unos beneficios tremendos a las empresas que comercian con ellas, el capitalismo en su contradicción necesita de esa acumulación constante de capital, pero la acumulación en un lado significa la falta en el otro lado y aquí la tensión, la violencia que se va a generar es uno de los signos de este colapso, ¿no? Y esa destrucción sistematizada o sistémica o estructural de otros modos de vida, ¿no? Claro, ¿cómo se refuerza de que el capitalismo es el fin de la historia, que ese camino es el único camino? Pues, destruyendo otras formas de vida y aquí, por ejemplo, podemos hablar del buen vivir, ¿no? Que está más o menos extendido en todo el mundo, pero otras formas, otras maneras de organizar la vida van desapareciendo no por naturaleza, no naturalmente, sino por la violencia pura y dura por el renocidio de estas poblaciones, ¿no? Por una integración a la fuerza al capitalismo. Y todo eso en un espacio finito, ese mundo que se acaba, ¿no? Cuando estaba viendo el título general de estas jornadas, ¿no? Transformarse o colapsar, estaba pensando que la expansión capitalista ya ha llevado al colapso de las ferias, en el sur ya hemos colapsado. Vivir en una favela o vivir en los campos de terror como está pasando o como pasa en Colombia, en Honduras, en otras zonas, vivir en una nación indígena ahora presionada por el agronegocio, por la agrominería, por el agronegocio, es vivir el colapso. No hay servicios, no hay derechos, no hay justicia, es una expulsión constante, es la amenaza sobre la vida constante y es el fin de la humanidad, de la humanidad pensando en el ser humano como un ser con un potencial creativo, con unas capacidades y como alguien, una criatura que puede ir más allá que comer, beber y dormir y trabajar. Es eso que el capitalismo necesita. no hay disfrute de la literatura, no hay disfrute de la cultura, no hay elevación, no hay debate filosófico en ese campo, en ese colapso, en ese mundo colapsado. El colapso es el otro nombre del desarrollo, el desarrollo en un sitio, el colapso en el otro, el colapso ya está establecido. Lo que pasa ahora es que el colapso se va acercando al centro del capitalismo. y esa mercantilización de la naturaleza o de los bienes comunes, la naturaleza para hacer negocios y ahí unos hacen negocios y acumulan más capital con ello y otros son negociados o son directamente excluidos de esa ecuación, pues basta ver los desplazamientos forzados y el exterminio de poblaciones. Y esa relación mercadorizada que terminamos aceptando, que terminamos mentalizando con los bienes comunes es uno de los elementos fundamentales que nos lleva a todo el planeta al colapso. Y es como el colapso, es como este colapso del planeta es como el COVID. No es democrático, no afecta a toda la gente de la misma manera. Y en ese proceso de exclusión, inclusión, el capitalismo tiende a excluir y a veces se plantean unas políticas sociales que mitigan o que amenizan esa exclusión. Y luego vemos también unas luchas sociales que piden por inclusión, como por ejemplo la lucha que se centra únicamente en el empleo, en defender el empleo, o sea, en defender el derecho a seguir siendo explotado, en defender un derecho a seguir produciendo riqueza que los capitalistas la van a acumular. Ahora, con la pandemia, lo que hemos visto, el horror de las empresas, o sea, de los capitalistas, con el cierre. Porque lo peor que les puede pasar son los trabajadores y trabajadoras parados, sin producir. Entonces, la economía, la vida, la salud, etcétera, y todo ese debate que vino ahí. El horror de ellos es que la clase trabajadora deje de trabajar para su acumulación de riquezas. Pues cuando pensamos en cómo luchamos y cómo vivimos ante esa situación de injusticia generalizada, nos vemos ahí un poco en ese dilema. Trabajamos por una necesidad, por la necesidad de comida, pero también por la necesidad de despreocuparnos. Preferimos trabajar en un empleo para un capitalista, un gran capitalista, claro, tenemos que pensar, y eso es un debate más largo, ¿no? De quién es el capitalista, que no es el hostelero de la esquina, ¿no? Ese también es un explotado dentro del sistema capitalista, que no es el peluquero, etcétera. pero trabajamos para estar despreocupadas de hacia dónde va nuestra sociedad o de gestionar nuestra vida, de gestionar la economía, los trabajos productivos y reproductivos, ¿no? Vivimos también para agotar el ambiente por esa necesidad de tener un montón de aparatos eléctricos y la vida más facilitada, independientemente de lo que pasa en otras zonas, ¿no? O de super explotar a trabajadoras en el sur que viven en una, que trabajan y viven en una situación análoga a la esclavitud, a veces, pues, por tener ropa u otras cosas, ¿no? En febrero, creo que 2018, Mugarik Gaby y otras organizaciones han organizado un tribunal internacional. Os recomiendo buscar estos materiales, creo que estarán en la página de Mugarik Gaby y había uno de los casos, las trabajadoras de ropa en situación de esclavitud y eso pasa en todo el mundo. Zara ha sido condenada en Brasil por utilizar trabajo esclavo, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay en otras partes del mundo que lleva al mantenimiento de ese tipo de situación, ¿no? O sea, podemos vivir así, seguir así, con luchas tácticas y puntuales, mantener esta agenda mínima, ¿no? De lucha por políticas públicas que son importantes, pero esa es la agenda mínima, ¿no? Y ayudas al desarrollo, a cooperación que queremos, o podemos pensar en cómo intervenimos en profundidad, ¿no? Es decir, optamos por ir hacia ese reino de la libertad. ¿Cómo nos construimos como personas unilaterales que no solo viven para comer, trabajar y dormir? ¿Cómo organizamos el tiempo? ¿Cómo intervenimos en la economía? ¿Cómo socializamos todas las tareas, todos los cuidados que necesitamos para la vida? Al fin y al cabo, ¿cómo somos felices? ¿Por qué no podemos trabajar porque nos gusta, porque nos da placer ver lo que sale de nuestras manos, de nuestra creatividad, de nuestra imaginación? Y somos obligados a trabajar porque necesitamos nos alimentar. ¿Por qué no podemos pensar cómo construir esta sociedad en que nuestras necesidades vitales están suplidas y podemos dedicarnos más allá de que esas necesidades vitales, ¿no? Y ahí nos enfrentamos, ahora pensando en el momento inmediato, ¿no? A unas contradicciones y vemos que cuando pensamos el tema del clima, el cambio climático, la justicia climática, climática, va más allá de nuestro cotidiano, pero también lo involucra. Y estaba pensando, por ejemplo, yo ahora que estoy con un bebé pequeño, ¿qué hace una madre sola con bajos ingresos con el tema de pañales? ella naturalmente probablemente va tirar de pañales desechables que tienen un altísimo coste de producción en el sur con eucaliptos, el blanqueo, el cloro, la superpolución que ese tipo de proceso genera y luego el proceso posterior de la basura que se va acumulando y va llenando la toneta y etcétera y tal. Pero, ¿cómo sociedad, cómo apoyamos a cada una de estas personas? Porque, sí, pensar el nuevo depende de nuestras actitudes personales, de nuestras opciones personales, pero también depende de nuestras organizaciones, nuestras capacidades colectivas, ¿no? Y hay un coste, cuando pensamos en esta intervención en profundidad, hay un coste que tenemos que pensarlo, ¿no? El reconocer y convivir con las contradicciones que en estos momentos tendremos, ¿no? Usamos tecnología que facilita las cosas al capital, ¿no? Usamos móviles que llevan el coltán explotado en África, donde permanecen las guerras y etcétera y tal, ¿no? ¿Cómo convivimos con ellas? ¿Cómo las reconocemos? Tres minutos, ¿vale? Gracias. Voy cerrando entonces por aquí y luego, si eso, dejamos el tiempo para el debate porque hay un vídeo de un minuto que quiero poner antes de terminar. Bueno, y hay que prepararnos para esa transición en ambiente productivo y reproductivo y organizarnos para enfrentar la carga que viene porque esa transición no es pacífica. Los que tienen los privilegios no dejan con sus privilegios así como si por nada pacíficamente. La represión viene y ahora en Latinoamérica y otras partes del mundo se está viendo como viene a galope, ¿no? Bueno, desde el MST buscamos cuestionar la propiedad privada y ahí la propiedad privada de los medios de producción. Ese es un debate súper interesante que ahora no vamos a ahondar en ello, ¿no? No solo en Brasil pero también en el mundo y por eso nos organizamos en la vía campesina que es nuestra articulación mundial de movimientos campesinos, ¿no? Buscamos producir alimentos ahora en la pandemia acelerando la producción de alimentos rápidos para garantizar que la gente vulnerable en la ciudad tenga comida mínimamente a todo donde se pueda llegar, el plantillo de árboles por el reforestamiento que hay que pensar también a largo plazo y ahora desde el colectivo de mujeres del MST estamos con la campaña Cultivar Afectos Derrotar los Virus y las Violencias. Entonces es repensar el sentido de nuestras relaciones, ¿no? Menos privilegios y más derechos, menos negocios y más bienes comunes. Y ahora pido a los compañeros y compañeras de la técnica que pueden poner un vídeo de un minuto, por favor. Que que traes a vitória e nada más Essa onda pega Essa onda já pegou Pra anunciar Que o Seiterrinha já chegou Já chegou Já chegou o Seiterrinha Indígenas Afos y montubios Por los asesinados y asesinados en manos de la violencia estatal Por las y los cientos de luchadoras y luchadores mutilados y mutiladas por las balas del Estado Por todos y todas que luchamos por una sociedad justa Octubre Rebelde sigue presente Octubre Rebelde sigue presente Octubre Rebelde sigue presente Octubre Rebelde sigue presente Planta Rega El Seiterrinha cultivando a vida Brinca Cuida Para o planeta non se acaba Muchas gracias Voy a cerrar ahora perdón Muchas gracias Solo cerrando para hacer esta transformación necesaria tenemos que ser más que máquinas necesitamos ser humanos Muchas gracias por todo gracias por la invitación Internacionalizamos la lucha internacionalizamos la esperanza Gracias Muchas gracias Yanaina Bueno pues Yanaina en su intervención nos ha lanzado varias ideas que creo que son muy interesantes muy potentes para seguir con el debate nos ha planteado la idea esta de si trabajamos para defender que sigan organizando nuestras vidas otros o si trabajamos colectivamente para volver a ser dueñas de nuestras vidas para gestionar nosotras mismas todo lo que tiene que ver con la vida ha hablado de la idea esta de que sí de que hablamos sobre el colapso en futuro pero en realidad el colapso ya existe y está muy presente me recordaba una frase de Yayo Herrero que dice que ya existen muchas vidas colapsadas hoy en día y con esa idea de que el colapso ya está aquí y que por tanto hay una urgencia a empezar estas transiciones y para pensar las transiciones no desde una idea de que bueno esto va para largo y podemos ir despacito cambiando sino que la transición tiene que ser urgente le vamos a dar la palabra al último ponente de esta mañana que es Damien Thompson Damien es asesor del grupo unitario de la izquierda europea en el parlamento europeo él forma parte del comité de medio ambiente salud pública y seguridad alimentaria es licenciado en derecho y ciencias políticas y es activista por el medio ambiente y la justicia social es confundador de Irish Broadle un medio de comunicación sobre asuntos irlandeses y bueno y hoy en día vive en Bruselas y trabaja como decíamos en el grupo de la izquierda unitaria europea muchísimas gracias por estar aquí te cedo la palabra estoy encantado gracias a todos los que han organizado esta conferencia desde luego es un gran logro en estos tiempos difíciles gracias a las intérpretes por su paciencia y su amabilidad y por la gran calidad de su trabajo desde luego gracias también a Maya Yanaina por sus estupendas presentaciones creo que todas las aportaciones son muy necesarias y creo que Yanaina ha tocado temas esenciales yo quiero hablar sobre la inestabilidad general yo trabajo en el Parlamento Europeo trabajo todos los días con estos temas tampoco quiero ser muy pesimista pero pesimista pero tampoco se puede ser demasiado optimista en cuanto a la crisis climática espero por lo menos poder inspirar un poquito de esperanza en las personas que nos escuchan este panel trata sobre la inestabilidad general sobre las crisis más amplias existentes y sobre cómo debemos abordar la crisis climática y ambiental mediante una visión polifacética y a través de distintas perspectivas quiero debatir cómo el modo en que nuestras instituciones políticas actuales están respondiendo a los desafíos planteados por la crisis climática y luego también hablaré sobre algunas tendencias que creo que muestran que la crisis climática tiene repercusiones significativas en nuestras instituciones políticas nos estamos acercando a un punto de inflexión no solo en términos de calentamiento global sino también en nuestra forma de hacer política o caemos en un agujero de caos climático de desesperación y privación de derechos o creamos un futuro radicalmente nuevo basado en principios democráticos fundamentalmente diferentes y en formas responsables de administrar nuestros recursos públicos tenemos problemas con se me oye bien lamentablemente no pero haremos lo posible bien es cierto que la crisis climática surgió en uno de los peores momentos históricos posibles porque llegó en los albores del neoliberalismo a principios de los 80 cuando Thatcher y Reagan marcaron el comienzo de una obra conservadora en todo el mundo entramos en una fase ideológica que continúa afectando la forma en que lo hacemos casi todo el neoliberalismo tiene que ver con la reducción del gasto público los recortes de impuestos la privatización la desregularización y la fe en el capitalismo del libre mercado es decir el estado es malo y el mercado es bueno después de un largo periodo en el que se negó la crisis climática los neoliberales pasaron a la fase de lidiar con el problema del cambio climático esta ideología dominante ha ido guiando la política climática en la mayoría de los países capitalistas la política climática neoliberal se ha presentado de muchas maneras y formas se han hecho intentos para distraer para encubrir otros intentos simplemente para obtener beneficios a través de la crisis entonces una forma natural de que el neoliberalismo pueda reaccionar ante los desafíos que plantea el cambio climático es la creación de nuevos mercados no solo mercados de carbono de venta y compra de créditos de contaminación que ahora son muy normales en todo el mundo sino que además hay nuevos mercados de avances tecnológicos e innovadores hay nuevas soluciones que por supuesto son de propiedad privada y por supuesto tienen alto precio para todos los usuarios el papel del Estado en todo esto no tiene que ver ni siquiera con encargarse de la financiación o con algo que implique lograr financiación sino que su papel se reduce a crear un entorno propicio para que el mercado pueda producir soluciones entre comillas por supuesto no se trata de pensar en las personas sino en los mercados el objetivo por lo tanto es la desregulatización es decir quitar al Estado del medio de alguna forma y en lugar de abordar las causas fundamentales la relación del neoliberalismo al cambio climático es abordar los síntomas o al menos parecer que está tratando esos síntomas y a la vez seguir obteniendo beneficios para los más ricos para los que más tienen una vez más sin duda alguna por lo tanto el neoliberalismo ha sido nuestra ideología dominante durante 40 años pero realmente considero que los desafíos planteados por la crisis climática no tienen precedentes y esto es de una manera significativa tanto que estamos viendo ya su fin por más cambiante y creativo que haya sido hasta la fecha el neoliberalismo no puede hacer frente a los desafíos planteados por la crisis climática existe una necesidad de actuar increíblemente rápido de manera colectiva de manera audaz también hay que garantizar la certeza evitar la incertidumbre proteger los bienes públicos hay una necesidad de restringir los intereses de las finanzas las grandes empresas hay que aumentar los intereses de las personas del planeta hay que darles prioridad si queremos sobrevivir la crisis climática deberá ser la sentencia de muerte del neoliberalismo y quiero centrarme en un aspecto concreto y particular el cambio climático requiere que planifiquemos necesitamos planificar planear cómo será nuestro futuro cómo llegar a ese punto desde la energía hasta la agricultura pasando por las TIC absolutamente todo tenemos que planificarlo todo de forma democrática es decir centrándonos en las personas y no en los inversores tenemos que planificar insisto de manera democrática siempre y para lograr una transición verdaderamente justa para incorporar todas estas perspectivas que estamos debatiendo hoy en este panel y para garantizar que nadie se quede atrás necesitamos la participación democrática de todos en esta planificación en la creación de nuestro futuro y esos planes requieren acción reguladora y responsabilidad dejarlo todo en manos del mercado es lo contrario de la planificación democrática por lo tanto tenemos que planificar tenemos que tomar el control dejarlo todo en manos de nuestros gobiernos tampoco bastará necesitamos un movimiento amplio diverso en defensa de la justicia climática que luche para que el estado tome una posición de mando y de control y que construya un movimiento de masa en las calles este año hemos probado esta respuesta hemos visto esta respuesta directa en el caso del coronavirus la única forma en que los estados han podido lidiar con esta crisis ha sido mediante una regulación mediante la planificación a través de confinamientos congelación de alquileres pagos por desempleo prohibiciones de desalojo este tipo de medidas pero los incentivos del mercado son incompatibles con esta acción ante la crisis entonces a diferencia de la COVID-19 no hay esperanzas de que haya una vacuna que solucione el problema del clima la crisis climática plantea una serie de desafíos insuperables para el neoliberalismo por lo tanto una ruptura lógica con el neoliberalismo resulta inevitable la gente espera que el estado haga algo para evitar la eliminación de la especie humana del planeta entonces con estas alarmas tan potentes la gente quiere un plan y quiere que se toman medidas para ponernos a salvo a medida que el alcance la gravedad de la crisis climática se vuelve más claro se entienden más solo puede haber un camino una ruptura con nuestra ideología dominante con la inestabilidad política creo que el cambio climático implica una inestabilidad mucho más amplia creo que la crisis no se limita a una especie de compartimento medioambiental pero también quiero hablar sobre por qué nuestras instituciones políticas están fallando y otros elementos que creo que se suman a la crisis política derivada de la crisis climática existe una dificultad en las instituciones políticas en cuanto a imperativos científicos en cuanto a toma de decisiones mayoritaria el calentamiento global nos impide lograr un compromiso político con el clima o frenamos el calentamiento global a 1,5 grados centígrados o no es tan sencillo como eso nuestras instituciones políticas no pueden lidiar con este dilema no tenemos mecanismos para asegurar que la política esté en consonancia con la ciencia la ciencia solo se tiene en cuenta en la medida en que los votantes la entienden y en la medida en que se convierte en votos para los partidos políticos o para los candidatos que hablan sobre el tema y siempre teniendo la esperanza de que cumplan sus promesas electorales que no tiene por qué ser así entonces nuestras instituciones políticas dejan que discutamos sobre ciencia debatamos sobre hechos alternativos posibilidades y luego intentemos encontrar un punto de equilibrio ya sé que no tenemos tiempo hoy para entrar en detalle en todo esto pero sí que diré que el poder de los grupos de presión conservadores reaccionarios en nuestras instituciones políticas no solo es enorme sino además increíblemente eficaz la industria alemana del automóvil las aerolíneas los bancos privados las asociaciones europeas de agroindustrias monsanto singenta todos ellos invierten millones para lograr que sus agendas sean incluidas y recogidas por los políticos y además se salen con la suya como sabemos por más la representación política es proporcional a la influencia que una clase en concreto pueda comprar y sabemos que existe un gran apoyo a una acción climática ambiciosa el eurobarómetro estima que el 93% de la población de la UE considera que el cambio climático es un problema grave el 84% cree que debería destinarse más financiación pública a energías limpias y que habría que reducir las ayudas a los combustibles fósiles son cifras enormes sin embargo al mismo tiempo en el Parlamento Europeo recientemente hemos votado a favor de una política agrícola común que socava por completo el pacto verde europeo que representa las políticas que se supone que hacen que la UE sea climáticamente neutra esta es la postura del Parlamento Europeo sobre el objetivo de descarbonización de la UE para 2030 en la votación de la ley del clima la postura adoptada ni siquiera llega a la media de descarbonización global que debemos alcanzar para 2030 si queremos permanecer por debajo de los 1,5 grados y esta votación el resultado de esa votación se celebró como si fuera un gran éxito en su momento lo mismo ocurre en Estados Unidos donde el Green New Deal se ve como una propuesta marginal despreciada por muchos incluso en el Partido Demócrata pero los estudios muestran un abrumador apoyo bipartidista de la gente a las medidas del Green New Deal llegando hasta el 82% aproximadamente lo cual es muchísimo en comparación con épocas anteriores por lo tanto esta es la situación pensemos en cuáles serían las cifras si no hubiera información errónea financiada de forma masiva en el ámbito público lo lamentamos pero se ha ido el sonido la naturaleza multifacética de la crisis climática implica que no podemos abordar el cambio climático como área política individual separada independiente no deberíamos hablar de clima sin hablar de migración producción de alimentos digitalización comercio y mucho más sin embargo no legislamos así algo que oigo mucho en mi trabajo como asesor político del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre legislación sobre cambio climático es que normalmente otros asesores liberales y conservadores dicen no queremos que esta norma sea como una especie de árbol de Navidad lo que quieren decir con esa analogía es que no quieren que esto sea muy sencillo no ponerle muchos adornos y en definitiva lo que dicen es que el cambio climático debe tratarse como tal y nada más las repercusiones más amplias de la crisis climática afectan a todos los ámbitos hay una gran falta de coherencia en las políticas cuando encontramos el clima como área independiente y una parte importante de nuestro papel perdona Dami en tres minutos debe ser la de construir el clima como área política el informe especial del IPCC que se elaboró hace dos años no decía necesitamos avanzar urgentemente la política climática sino que decía cambiamos todo lo que estamos haciendo y cambiamos ya casi no tenemos mecanismos de rendición de cuentas en nuestras instituciones políticas y además las elecciones se celebran cada cuatro años muy bien me quedan tres minutos bien el papel de los medios que se supone que es una especie de perro guardián está fracasando masivamente en este sentido vemos una gran crisis multidimensional que está provocando mucha inestabilidad el neoliberalismo no va a darnos medidas sus medidas van a ser ineficaces van a distraernos van a darnos falsas dicotomías hasta que nos demos cuenta de que esta ideología lo que hace es estar empeñada en acabar con nosotros la política así no puede continuar el neoliberalismo no va a sobrevivir al cambio climático y la pregunta es si estamos dispuestos a luchar por nuestra propia supervivencia el activismo climático no puede limitarse solo a la acción climática puede verse como una rama de la política medioambiental necesitamos que se integre en un movimiento popular amplio que luche contra todas todas las formas de injusticia hablamos de justicia climática porque eso es lo que va a unir a todas estas perspectivas bajo un mismo paraguas es esta transversalidad de la lucha lo que hará que esta transición justa continúe adelante nuestras instituciones políticas hasta ahora no han logrado abordar de manera eficaz la crisis climática en sus propias jurisdicciones y a nivel internacional fundamentalmente debemos operar fuera de nuestras instituciones políticas como dice la profesora Angela Davis una de las que más me inspiran no creo que podemos confiar en los gobiernos independientemente de quienes tengan el poder para que hagan el trabajo que solo pueden realizar los movimientos de masas este es el momento de unirnos y construir un movimiento diverso y resistente para crear muchísimas gracias Demian gracias por ofrecernos este punto de vista más desde las instituciones nos quedamos con la idea esta de que el consenso existe de que hay un consenso muy amplio en favor de las transiciones ecosociales pero también con la idea esa de que existe un poder corporativo unos poderes neoliberales que siguen ejerciendo de freno y de bloqueo a estas políticas que es uno de los puntos que nos ha faltado incluir en este panel pero como decíamos a la tarde Nick Baxton desde su experiencia como investigador del Transnational Institute va a ofrecer esta mirada al poder corporativo y a la agenda y al paradigma de la seguridad que están imponiendo las empresas transnacionales como solución a la crisis civilizatoria que como hemos ido viendo a lo largo de la mañana está presente en todo el mundo para terminar esta primera parte de intervenciones tenemos Iñaki Bárcena aquí a mi lado Iñaki Bárcena va a hacer la relatoría del debate él ha estado aquí tomando notas toda la mañana para poder contaros ahora un poco un resumen de las principales ideas que han ido apareciendo Iñaki es profesor de ciencias políticas en la Universidad del País Vasco y también es activista ecologista en Ecologista en Marcha Gracias Yulia está andando a la calle y bueno y también para mí lo que están y le hablo es activista con y más y está aquí y está ahí está ahí ahí y ahí y 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 como Yanaina en sus intervenciones nos han procurado contenidos complementarios entre en sí y muy complementarios desde una perspectiva ecofeminista hemos podido ver cuál es la coyuntura actual y hemos podido también plantear plantear cómo designar cómo conceptualizar lo que está sucediendo y cómo configurar los pasos que daremos ante esta situación porque debemos plantearnos cómo queremos ese fin del mundo diferente porque existen por un lado quienes creen en ese neoliberalismo de colores esos que creen en esa mercantilización del mundo vemos a dónde nos están llevando pero por otro lado también podemos ver cómo frente a esto tenemos esos planteamientos de coautoritarismo donde nos dicen que no cabemos todos en este planeta esos planteamientos neofascistas y Amaya planteaba que en ese ejercicio de nombrar a las cosas en ese proceso de construcción debemos emanciparnos del crecimiento que debemos saber acertar a la hora de plantear modelos de vida en ese proceso de desmercantilización además de plantear nuevas localizaciones para nuestra economía dentro de nuestros territorios de nuestro entorno más cercano y Yanaina nos hablaba desde esa perspectiva que tiene que ver con los planteamientos que hacen desde el MST planteamientos yo diría marxistas socialistas donde se cree en esa distribución de los medios de producción Amaya también ha hablado de esa distribución del trabajo de los tiempos de los cuidados de los derechos entre otros pero con esa perspectiva del sur desde Brasil desde la India desde México desde Tanzania se percibe esa sensación de urgencia quizás que quizás una sensación que no podemos percibir de la misma manera aquí porque como decía el colapso ya está y Gloria Baigorrotegui una compañera chilena planteaba en una conferencia hace algunos meses que en el norte en ese esos jóvenes ecologistas que se estaban moviendo en ese contexto capitalista plantean esa perspectiva del colapso como algo que está en el futuro pero los jóvenes de Chile de Brasil ya están inmersos en ese colapso los mapuches dicen que llevan 500 meses perdón 500 años de colapso otra idea importantísima que planteaba Janaina que también mencionaba Amaya que es que la transición no será pacífica nos aguarda una transición llena de violencias y la transición otra idea interesante no es una opción la cuestión es cómo se va a encauzar esta transición será justa será democrática cómo será y termino con Damien politólogo irlandés que nos ha planteado diferentes elementos político institucionales de esta crisis multipolar nos planteaba como estas instituciones no están dando una respuesta adecuada ya que están siguiendo como él mismo decía con esas líneas con esa cruzada del neoliberalismo marcada por Margaret Thatcher por Ronald Reagan en su momento y nos planteaba también algunas claves necesitamos un cambio de dirección y en ese cambio de dirección también hablaba de interseccionalidad que es otro importantísimo concepto que recibimos desde el feminismo y quisiera terminar planteando tanto a nuestros ponentes como a quienes nos siguen desde sus ordenadores desde sus casas planteando a todas estas personas una serie de preguntas por ejemplo todas y todos podemos desde una perspectiva ecofeminista socialista ecologista podemos desde esa perspectiva darnos cuenta de que podemos hacer una suma de todas estas miradas podemos ser conscientes de esa necesidad de tejer redes pero que tenemos que hacer para ello que pasos debemos dar para que estas diferentes perspectivas puedan reunirse puedan conformar una red también me gustaría plantear lo siguiente necesitamos que los discursos los conceptos los análisis se integren ahí están trabajando muchísimas fuerzas desde el ecofeminismo etcétera pero lo importante también aquí es cómo podemos incidir en las instituciones aparte de nuestro mensaje aparte de nuestra nueva conceptualización qué formas de incidir tenemos para que nuestro impacto sea símbolo de un progreso de un avance positivo en este caso estas son las preguntas que quería plantear muchas gracias Iñaki bueno vamos a hacer una ronda de respuestas de los ponentes mientras tanto podéis ir mandando vuestras preguntas a través del chat que creo que os aparece a la derecha de la pantalla si os parece mientras van llegando más preguntas hacemos una primera ronda con las preguntas y el debate que ha abierto Iñaki empezaremos con Amaya o si no puede Amaya sí perfecto gracias Amaya yo estoy ahora se escucha sí perfecto vale bueno no son preguntas pequeñas precisamente las que plantea Iñaki pero bueno quizá en primer lugar en ese sumatorio de miradas que decía Iñaki que cómo podemos ir haciéndolo yo no sabría muy bien pero creo que hay un elemento querría mencionar dos elementos profundos uno asumir de alguna manera que el privilegio no está solo fuera o sea que no se trata solo de esos grandes grupos de presión por ejemplo que acumulan muy claramente los beneficios de los que habla Damien sino que el privilegio o su contracara del despojo de la opresión es mucho más ubicuo está mucho más en nuestro tejido cotidiano y en nuestras formas de vida concretas de cada día entonces que hay un ejercicio como profundo de ser capaces de visualizarlos y de intentar ir desmontándolos no solo en lo grande en lo sistémico sino en su reproducción constante por ejemplo yo hablaba antes de una acumulación desigual de tiempos podríamos hablar también de cómo las grandes violencias ambientales y corporativas se traducen en violencias heteropatriarcales y racistas y clasistas en lo cotidiano entonces que ese sumatorio de miradas obliga también a una revisión a los modos de vida concretos que se despliegan en la cotidianidad bueno esto sería un elemento y el segundo que creo que necesitamos mucho pasar de una política de las grandes certezas y de las grandes respuestas que es a lo que nos empuja también el modelo dominante a una política mucho más de la de la duda del contagio del descentramiento y de una apuesta muy fuerte por el cuidado concreto de la vida en cada pequeño paso que damos entonces una especie de apuesta por la gran política construirla solo desde la micropolítica no como algo disociado no sé si esto se entiende pero bueno tampoco me voy a enrollar más y sobre la segunda cuestión de cómo incidir en las instituciones bueno creo que es una pregunta fundamental que nos estamos haciendo yo diría por un lado que hay más capacidad de incidencia en las instituciones pequeñas y cercanas y que esto que estamos planteando de cómo abordar la transición ecológica cómo abordar la transición económica por decirlo de alguna manera pasa también por pensar en términos de una transición política creo que necesitamos poner en cuestión las estructuras políticas que tenemos a día de hoy por ejemplo que en nuestro horizonte de transición no cabe la Unión Europea no caben los Estados Nación tal como los entendemos actualmente entonces cómo manejar las estructuras políticas que tenemos hoy para ir más allá de ellas esto sería para mí también una lógica de transición y cómo ir construyendo procesos de democracia más directos y más cercanos entonces hasta que no estemos en las instituciones europeas desde este planteamiento por ejemplo yo creo que no vamos a conseguir que el Parlamento Europeo vote lo que digamos una apuesta de cambio más radical bueno por no enrollarme más y dejar al resto aquí lo dejo de momento Muchas gracias Amaya Yanay necesitas puedes continuar tú Sí quiero poner aquí un diálogo con Amaya cuando comenta por ejemplo sobre el tema de la micro y la macro política es que también hay una hay una lectura que ahí se habla también de la pequeña y la grande política y realmente nos ponemos en ella es muy importante no dejarnos llevar por esa pequeña política que a veces también se llama la micro política pero entendí lo que has dicho Amaya que no es en ese sentido solo haciendo esa resalva que es la disputa por el puesto que es la disputa por el cargo que son las pequeñas vanidades que terminan haciendo con que nuestras organizaciones nuestras herramientas políticas pierdan su fuerza revolucionaria tenemos que tener tenemos que tener en mente la grande política los rumos de nuestro país los rumos de nuestra región que queremos que queremos como horizonte ese fin del mundo que queremos esta tiene que ser nuestra preocupación siempre constante pero aún en ese punto de cómo inciden las instituciones en Brasil cuando se hacen unas campañas de recaudación de alimentos a veces hay un lema muy gráfico que es quien tiene hambre tiene prisa entonces cuando pensamos la lucha revolucionaria y el horizonte a largo plazo que queremos no podemos olvidar las necesidades inmediatas que tenemos como seres humanos y tenemos que ir pensando en ese aquí ahora a la vez que pensamos las estrategias que nos llevarán a esa transformación a esa revolución y ahí juegan un papel muy importante esas instituciones tener al ayuntamiento tener control sobre la diputación en fin tener estos apoyos poder acceder al recurso público porque es público es nuestro y tiene que estar a servicio de nuestra gente para responder a las necesidades inmediatas pero sin quedarse solamente en ello no podemos perder el horizonte la mirada en el horizonte el somatorio de luchas me parece súper importante porque cuando pensamos en la lucha de clases nuestro horizonte es la desaparición de las clases dejará de haber una burguesía y dejaremos de ser clase trabajadora porque vamos a ser un otro tendremos una otra organización sociopolítica y económica las clases desaparecen pero cuando pensamos en la lucha antipatriarcal anticolonial los sujetos que ahí están no van a desaparecer entonces ¿cómo colectivamente damos pasos adelante en la supresión de privilegios y que los derechos sean de todos y de todas y tiene que ser colectivo y ahí por ejemplo juegan un papel importante al lado de la burguesía al lado de la defensa del modo de producción capitalista unos grupos de hombres que están reforzándose en ese papel del del BBVA que nos trajo Amaya y se están se están viendo reforzados estaban viendo con Trump felizmente ha sido derrotado de momento pero en Brasil con Bolsonaro y en otras zonas se ve como también por el poder que tienen las instituciones no solamente en el estado visible pero también en el estado profundo en el judiciario en algunos espacios del funcionariado se refuerzan estas opresiones estas jerarquías estos privilegios y tenemos que combatirlos colectivamente pero también con una disposición personal de dejar atrás privilegios que también impiden que avance la lucha de clases dejo la palabra y luego gracias gracias y bueno terminamos esta primera ronda con Damian porque me han dicho que antes no se oía bien a ver si ha mejorado ahora el audio voy a intentar contestar a las preguntas sí creo que es muy importante unir perspectivas porque claro todos nosotros tenemos nuestras propias experiencias experiencias personales pero también vivimos en una sociedad conectada con unas luchas conectadas con lo cual tenemos que juntar estas perspectivas juntar nuestras experiencias juntar nuestras luchas también yo creo que un ejemplo de la solidaridad serían los mineros de Gales y de Inglaterra que bueno llegó mucha solidaridad a manos de los mineros durante las huelvas y también el colectivo LGTQ también más adelante pero bueno tuvimos en Gales y en Inglaterra durante los problemas que experimentaron los mineros muchísima solidaridad hubo porque claro fue un tema muy importante en Inglaterra donde se unió fuerzas de diferentes segmentos de la población y fue un momento único en la historia del Reino Unido con lo cual tenemos que buscar cosas en común tenemos que buscar lo que tenemos en común y por eso estamos aquí hoy y por eso trabajamos todos los días también en Irlanda tenemos nuestras propias experiencias pero basado en esa experiencia podemos sentir solidaridad con otros pueblos que están experimentando otros problemas y claro mirando el feminismo también yo creo que eso nos ayuda para entender cuáles son los conceptos o los temas más amplios que están delante de nosotros no vemos el problema como un único árbol que no tiene conexión con ningún otro árbol con ningún otro sistema no vemos todo como un sistema interconectado y eso es muy importante tener esta perspectiva cuando hablo de la justicia climática siempre hablamos también de la perspectiva antiimperialista y nos centramos en cosas muy sencillas en el estilo de vida de las personas y utilizamos esas cosas más sencillas para explicar temas más complejos más amplios y entonces nosotros también juntamos o unimos lo que nosotros hacemos con el movimiento antiimperialista porque necesitamos vencer el imperialismo para poder generar este cambio positivo que estamos todos buscando pero a veces es difícil es verdad forjar y tejer estas conexiones pero es algo que tenemos que hacer en el futuro deberíamos trabajar más así deberíamos trabajar sobre la base de la solidaridad en cuanto a las instituciones es verdad que tienen un papel muy importante a desempeñar en esta transición y es verdad que todos vemos diferentes tipos de opresión en nuestras vidas diarias y tenemos que luchar contra estas opresiones y es verdad que el Parlamento Europeo no va a generar un cambio un cambio drástico radical eso no va a pasar no me parece que el Parlamento Europeo vaya a ser un vehículo para el cambio radical con lo cual tenemos que contar con las comunidades tenemos que organizarnos a nivel comunitario con los sindicatos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos pero claro dentro de las instituciones sí también tenemos que hacernos escuchar hacer escuchar nuestras voces y hemos ganado hemos conseguido algunas algunas victorias victorias pequeñas pero bueno son victorias aún así y con eso sí que tenemos que seguir luchando porque con esas pequeñas victorias vamos a poder proteger más el medio ambiente proteger más a nuestra gente entonces es verdad que tenemos que seguir incidiendo en las instituciones muchísimas gracias Damián estamos llegando al final de este primer panel pero aún nos queda un tiempo para algunas preguntas más entonces os animo a que si alguien se ha quedado con alguna duda o algún debate para plantear pues aún estáis a tiempo de escribirlo en el chat la primera pregunta que nos llega es de Guruchne para Yanaina y bueno ella plantea la idea esta bueno retomando la idea que ha planteado Yanaina de cómo estamos saliendo a defender seguir siendo explotadas y Guruchne dice vale pero qué nos queda si no salimos a defender el trabajo en esta crisis tan profunda que estamos viviendo y un poco su pregunta va en la dirección de cómo podemos aterrizar todo este debate que se ha planteado en demandas y reivindicaciones concretas para hacer en la calle en nuestras movilizaciones pero también para plantear a los partidos políticos sí gracias esta es una de las contradicciones que tenemos cuando pensamos la transición nosotras campesinas cuando hacemos cuando tenemos que hacer la transición agroecológica de una producción intensiva y con muchos herbicidas y otros agrotácticos venenos semillas compradas hay un periodo de queda que cae la productividad de unos 3, 4 a veces 5 años hasta que empezamos a tener una buena producción agroecológica entonces ese periodo de transición es un periodo de estrés de incertidumbre y tenemos que tener mucha convicción política del rumbo que estamos tomando para hacer frente a esa transición como hemos dicho nunca es pacífica entonces cuando pensamos que defendemos el derecho a ser explotados y explotadas tenemos que tener la conciencia de que esa es una contradicción que tenemos ante nuestro proyecto político de más largo plazo que esa es una lucha táctica y precisamos necesitamos dar pasos adelante de cómo organizar la producción de nuestra vida cómo tener aseguradas nuestras necesidades vitales fuera de esta rueda de producción y explotación capitalista ¿no? por ejemplo yo he visto algunos casos todos hemos visto a lo largo del mundo ¿no? una fábrica capitalista que está amenazando el cierre por n motivos porque va a desplazar su producción porque han subido los sueldos porque tienen que explotar más y etcétera bueno ahí se puede luchar porque se mantenga esa explotación o se puede agarrar esa fábrica y transformarla en una propiedad de las trabajadoras y trabajadores de ahí e ir dando pasos en ese sentido de nuestra independencia como proyecto político también en el campo de la economía ¿no? pero es una contradicción inmediata que tenemos y tenemos que tenerla en mente para saber cómo pensar imaginar formas de cómo superarla ¿no? y la segunda parte que no me dio tiempo de tomar notas y ahora se me escapó que era cómo podemos ir potencializando todo esto en las calles por lo que entendí ¿no? en la organización de la lucha en el día a día ¿cómo plantear demandas concretas? ¿no? ¿cómo aterrizar todo este debate que no y este paradigma de transición que habéis planteado quizá a nivel un poco más abstracto ¿cómo concretarlo en reivindicaciones o demandas concretas? Perfecto por ejemplo en el Estado español según unos datos de nuestro compañero Gustavo Duch de las compañeras de Cataluña el 97% de la tierra está desocupada entre comillas ¿no? el 3% está con ciudades con ocupaciones urbanas y tal y hay 97% de la tierra que no se sabe a qué se dedica ¿quién decide qué hacer con esa tierra? tierra es algo que ya no se produce más es la que hay y no hay soberanía para decidir para saber para se informar si produce comida para la gente de aquí si produce productos para exportación o está ociosa para dar beneficios a alguna gente de la nobleza a algunos educados y eso ¿quién decide qué hacer con esa tierra? entonces estas son cuestiones que hay que empezar a poner en cuestión la propiedad privada ¿qué se hace con los medios de producción? ¿a quién pertenece ese territorio? ¿a quién pertenece esa agua? esas fuentes ¿no? ¿por qué la salud no es universal? ¿por qué la educación no es gratuita aunque sea pública? ¿por qué hace falta un sistema de becas que excluya a un montón de gente del derecho a la educación esas luchas son pasos fundamentales en esa dirección de pensar una sociedad libre justa igualitaria y diferente ¿no? con respeto a las diferencias sin la indiferencia que reina hoy día ¿no? ¿cómo pensamos ese reino de la libertad? estos son pasos importantes y por ejemplo un acto muy importante fue una ocupación que unos jóvenes hicieron donde era Fragua se me fue el nombre pero empieza por F que ocuparon una ciudad un pueblo que estaba abandonado ¿no? y luego tuvieron y creo que sí con un debate súper interesante del derecho a ocupar aquel espacio y justo aquí tengo el recaleor de aquí de 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 ¿no? ¿cómo está aquella situación? ¿cómo está aquella ocupación del espacio? ¿no? entonces poner en cuestión el uso del espacio el espacio público o el espacio común son pasos muy importantes y luego hay una cosa y cierro aquí esa parte la producción de alimentos ¿qué hacemos con los espacios alrededor de las ciudades o el espacio urbano o toda la tierra que tenemos en el territorio para la producción de alimentos las huertas comunitarias huertas en las escuelas huertas en los espacios del ayuntamiento ¿quién las gestiona? ¿cómo se distribuye esa comida? ahora que vemos una ola de miseria y hambre tremenda que viene al ras de la pandemia tenemos que plantear estas acciones inmediatas poner en cuestión quién gestiona quién usa el espacio público pero también los medios de producción que en este momento están privatizados gracias la idea esta de cómo reorganizar el territorio y en la misma línea nos pregunta Oyer una pregunta para Maya él plantea esto que hemos hablado de cómo relocalizar el modelo cómo transformar el modelo económico y plantea pero cómo reorganizar el territorio si el modelo actual es un modelo de turistificación de las ciudades basado en el consumo y en el que el primer sector está casi desaparecido y el segundo sector está también cada vez siendo más pequeño Amaya si puedes dar algunas pistas en este sentido Bueno dar pistas me parece casi demasiado pretencioso puedo intentar plantear un poquito mi punto de vista pero siempre muy claramente bajo esa idea de que estamos abordando debates muy complejos y que nadie tenemos las respuestas entonces más bien lo estupendo sería también poder escuchar a Oyer su planteamiento me voy a colar y enlazando con esto un pelín en la pregunta anterior o sea yo creo que esa capacidad para combinar un horizonte de transformación con la respuesta basada en las urgencias que tenemos hoy en eso de quien tiene hambre tiene prisa que decía Yanaina y los mecanismos que tenemos hoy es fundamental pero sin perder nunca insisto ese horizonte entonces el empleo un trabajo asalariado en el contexto de los medios de lo que deberían ser medios de reproducción de la vida común que están privatizados y son medios de producción de capital es decir de acumulación basada en la desposesión el empleo como una forma de trabajo alienada no puede ser nuestro horizonte otra cosa es que a día de hoy necesitemos empleo entonces en ese sentido si solo pensamos en la necesidad de empleo nos peleamos por cualquier tipo de empleo que surja o peor por los empleos mejor valorados en el marco de un sistema de valoración que es patriarcal capitalista colonialista que valora más los trabajos cuanto más destructivos de la vida sean entonces sin entrar ahí cómo podemos saber que necesitamos un empleo y luchar por un empleo hoy pero en el marco de intentar que los empleos cada vez respondan más a lo que consideramos socialmente necesarios y aquí es donde enlazo con la cuestión de los sectores porque necesitamos una profunda reconversión de nuestra matriz productiva digamos entonces hay sectores que tienen que ampliarse y que tienen que aumentar como el sector primario que lo estaba diciendo Yanaina lo ha dicho varias veces podríamos antes hablaba Alicia de una sectorización de la economía yo no estaría tan de acuerdo solamente con ese enunciado sino de qué servicios hablamos servitización no me acuerdo cómo lo decía ella de la economía es decir que el sector terciario fuera el que se ampliara porque se considera que es el que menos materia y energía consume yo plantearía de qué servicios hablamos por ejemplo los de atención a la dependencia tienen que aumentar muchísimo y en cambio otros servicios probablemente como los relativos al turismo tengan que reducirse entonces necesitamos una reconversión no solo industrial sino una reconversión un profundo reajuste de la estructura productiva que también implique un reajuste de cuáles son las lógicas bajo las cuales funciona esa matriz productiva que no pueden ser las lógicas de la propiedad privada de los medios de producción como decía Yanaina sino de la propiedad colectiva público común de los medios de reproducción de la vida entonces luchar por ejemplo no solo por tener un empleo socialmente necesario sino porque además ese empleo socialmente necesario no se dé en el marco de una empresa capitalista sino en otras estructuras productivas entonces cómo abordarlo en lo inmediato en un contexto efectivamente de una estructura económica que está basada en el ladrillo que está basada en el turismo de masas pues aquí es donde vamos a tener que asumir ese grado fuerte de estrés y incertidumbre que decía Yanaina pero sí con el horizonte claro de que es que eso tiene que disminuir radicalmente que el sector secundario tiene que modificarse que no puede ser esa gran industria basada en una tecnología que no controlamos que no está puesta al servicio de la vida cotidiana entonces pasar más de un sector industrial grande a un sector más de la manufactura entonces son ese tipo de cosas las que tenemos que pensar entre todas e ir dando pequeños pasos lo dejo aquí que sé que hay poco tiempo disculpas por la extensión muchas gracias Amaya bueno ya hemos ido aterrizando un poco para terminar le voy a dar la palabra a Iñaki que va a hacer también su intervención por mi parte quisiera subrayar tres puntos que son muy importantes estamos en una situación compleja vivimos en una sociedad compleja pero recordemos esa asimetría de la que hablaba Amaya nuestra situación en ese sentido no es excepcional y también en relación con los privilegios con ese fin de los privilegios del que nos hablaba Yanaina desde el movimiento ecologista nosotros vemos qué tipo de agresiones de asesinatos están sucediendo en Asia Latinoamérica África en Europa Oriental por esa defensa de la vida por esa defensa del territorio estamos viendo ecocidios cotidianamente esto es cierto que no lo vemos quizás aquí tanto pero esto está ahí ya está sucediendo y cuando estamos hablando precisamente de estos privilegios también debemos tener en cuenta que en esta época de pandemia otra vez vienen más ataques contra esas personas en situación de pobreza energética están siguiendo desahuciando a personas de sus casas está habiendo más ataques contra movimientos de ocupación y para terminar dicho esto quisiera decir que la transición ya viene ya se está dando pero que esta transición debe ser justa debe ser digna y se ha mencionado antes el caso de Petronor también y hemos podido ver cómo hace diez años se inventaron por parte de esa industria esa inversión en la planta de coque con una inversión de millones de euros cómo se inventaron esta fórmula que vemos que no es lo que nos está dando la solución y ahora nos empiezan a hablar de hidrógeno a lo que me refiero es que estamos viendo cómo una de las empresas que más contamina una de las empresas más importantes en Euskal Herria es una empresa que puede que se vaya al garete perdón ni por la expresión y nos corresponde a todos dar respuestas que nos sirvan para poder hacer esta transición en esta transición debemos buscar la fórmula para que en esta situación asimétrica consiguemos que la transición sea justa importantísimo también el atender a los privilegios el prestar atención a los privilegios que tenemos cada uno en nuestro día a día y en esta dinámica de la transición debemos primar y poner en primera línea esa justicia justicia también social bueno y ahora sí ya tenemos que ir cerrando este segundo panel esta tarde vamos a seguir debatiendo sobre todo esto vamos a tener dos paneles sobre precisamente sobre políticas climáticas el tercer panel que va a ser a las cuatro de la tarde van a hablar sobre los pactos verdes y si realmente son un futuro o una falsa solución y luego también se va a hablar sobre las políticas climáticas europeas entonces bueno os animo a todo el mundo a seguir conectadas esta tarde a las cuatro de la tarde y antes de terminar quería agradecer a toda la gente que ha hecho posible estas jornadas al equipo técnico que están haciendo toda la realización a las intérpretes a la gente que ha participado desde aquí desde a casa y a todas las que nos estáis oyendo muchísimas gracias por seguirnos y gracias a las organizadoras por la invitación gracias y gracias